Se da la partida del clásico Ricardo Ortiz de Ceballos, Grupo 1, edición Año 2012. Quedó en el último puesto y craque. Busca la punta Kung Fu Mambo. También el as que avanza por dentro para igualar y dominar. El as adelante en el segundo lugar Kung Fu Mambo. En el tercer puesto el Chilimoya. En el cuarto lugar lo hace por el lado de afuera Wyatt Spirit. Ha recorrido de esta manera los primeros 300 metros. En la punta ha quedado el as. El as adelante, segundo Kung Fu Mambo. En el tercer puesto pasando por el medio Loyal Jackson. En el cuarto lugar lo hace el Chilimoya. En el quinto puesto Wyatt Spirit. Más atrás viene ubicándose el Mr. Bond. A continuación ha quedado Lideris. Pasan así por los últimos 1.100 metros. En la punta marcha el as. En el segundo lugar a dos cuerpos Kung Fu Mambo. A un cuerpo Loyal Jackson. A medio cuerpo marcha por dentro el Chilimoya. A medio cuerpo Wyatt Spirit. Van llegando de esta manera a los últimos 1.000 metros. En la punta marcha el as. El as adelante. En el segundo lugar Kung Fu Mambo. En el tercer puesto Loyal Jackson. En el cuarto lugar Wyatt Spirit. En el quinto puesto marcha por el medio Mr. Bond. De esta manera van ingresando a la recta final. En la punta marcha con medio cuerpo de ventaja el as. En el segundo lugar Kung Fu Mambo que pasó a dominar la prueba. En el tercer puesto Wyatt Spirit. En los últimos 350 Kung Fu Mambo ha dominado. Kung Fu Mambo ha quedado en la punta y se ha escapado con tres cuerpos. En el segundo lugar ha quedado por fuera Tiajupo. En el tercer puesto por el medio lo hace Mr. Bond. Último 150 no hay nada que hacer. Kung Fu Mambo se va disparando con ocho, nueve, diez cuerpos de ventaja. Y el Ricardo Ortiz de Ceballos para Kung Fu Mambo. En el segundo lugar para Mr. Bond. Tercero Tiajupo. El cuarto lugar para el Chilimoya. Quinto Wyatt Spirit. Luego remata Dick Kraken. Gana el Ricardo Ortiz de Ceballos el uno a Kung Fu Mambo. Con Carlos Javier Herrera.